Buenas tardes amigos. Iniciamos con un nuevo programa más, la entrevista en vivo. Hoy estamos aquí acompañadas de un funcionario público, un buen amigo altamirense y más que nada, un conocedor de la problemática que va a compartirnos ahorita, nos va a llevar de la mano a conocer un poco más de lo que es el trabajo de COEPRIS en Altamira, Tamaulipas. Él nos dará a conocer todo lo relacionado al sector salud, a la prevención de la salud, lo que pues conlleva el no proteger la higiene, ¿verdad? Dentro de lo que son los servicios de gastronomía en nuestra entidad. Y con nosotros aquí, una disculpa, ¿verdad? Por el horario, pero andamos corriendo y con un problemita aquí de la electricidad, pero ya estamos con ustedes, bienvenidos. Este es un programa más que realiza Red Tampico en sinergia con Goyita Díaz de la revista Visiones, Nina Tindali de Verónica Cándido y pues mi amigo José Ángel Géptil para todos los muros y portales de nuestra web. Bienvenidos amigos, vamos a arrancar un programa más, un día más, con las noticias más relevantes, las mejores cosas que suceden en nuestro entorno de la zona conurbada. Licenciado Marcos Vinicio Gutiérrez Sosa. Muchas gracias, Goyita, por estar. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto saludarlos y que sepan que, bueno, estamos aquí muy atentos a la invitación y de igual manera darles a conocer tanto los avances como las medidas que hemos estado teniendo y llevando a cabo dentro de la Comisión Estatal para Protección contra Riesgos Sanitarios, dentro de lo que es la Jurisdicción Sanitaria o dentro de la Coordinación Jurisdiccional Número 12 de Altamira, que comparte los tres municipios de Altamira, González y Aldama. Así es, este es un trabajo que de veras vale la pena resaltarlo, licenciado, porque muchas veces la ciudadanía no está enterada hasta dónde abarca Coepris, Altamira. Dicen que nada más el centro de Altamira o la zona de Altamira. No. Lo que acabo usted de decir es que es Aldama, es González. Entonces, a veces nosotros no entendemos, ahora sí que el por qué no encontramos al funcionario en la oficina. Usted ahorita quisiéramos que nos explicara o nos dijera qué es Coepris y qué es lo que ha avanzado Coepris en el ramo de los riesgos sanitarios. Por ahí tenemos entendido que se han venido muchas cosas como medicamentos caducados, medicamentos que no tienen registro y que andan circulando por la localidad, o como la marea roja que se desató. O sea, a todo tu auditorio, que hablar de la Coepris es hablar de un tema muy complejo, es un tema bastante profundo dentro de lo que viene siendo la salud. Somos la policía silenciosa de la salud porque determinamos y hacemos un sinfín de actividades ligadas específicamente en la protección contra los riesgos sanitarios. Muchas de las veces nos clasifican y nos ponen como los que nada más vamos y checamos ambulantes, como los que nada más vamos y checamos al joctoquero. Y la verdad es que la comisión no es solamente eso. Nosotros vamos dentro de las medidas, tenemos procesos de lo que viene siendo capacitación que lo conocemos como fomento sanitario y no solamente aplica para quienes tienen la obligación de la venta de productos, sino también va más allá. Tenemos un programa federal impulsado por el licenciado Enrique Peña Nieto, donde bueno, de una u otra manera se llama Seis Pasos para la Salud. Va focalizado aquellas sociedades, obviamente con cierto sector poblacional, donde focalizamos las medidas higiénicas para tener una mejor salud dentro de nuestra comunidad. También se capacitan empresas locales, obviamente dentro de los ramos establecidos por las normativas, específicamente en lo de alimentos, en la norma 251. Y recordemos que somos una institución meramente normativa. Obviamente estamos limitados conforme y en apego a lo que nos establece tanto las normas como las leyes, pero también es importante dejar un precedente, que adicional a todo lo que te comento, checamos farmacias, clínicas, hospitales, restaurantes, gasolinerías, hoteles, aguas de contacto, en el caso de albercas, balnearios, agua del mar, sistemas de cloración, sanidad ambiental, con la colocación de hisopos de mur en los cárcamos locales para detectar cuáles son las condiciones que, o de salud que tenemos dentro del territorio. Tenemos el muestreo de alimentos, verificamos más allá de lo que muchas veces la población tiene un conocimiento. Regimos los 16 programas federales establecidos, hacemos acciones directamente contra el dengue, verificamos escuelas, refugios temporales, panteones. Es un sinfín de actividades las que realmente desarrollamos. Dentro de uno de los tantos puntos que tú comentabas, es importante hacer énfasis a los medicamentos que tú hiciste mención. Esto nos surge de alertas sanitarias donde por medio de la COFEPRIS se hacen los registros correspondientes y a su vez las actividades ordinarias dentro de los muestreos indicativos que tenemos, lo cual cuando se detecta algún producto, llámese un producto milagro, llámese algún producto que esté en alguna tienda departamental o en alguna farmacia de fácil acceso para el consumidor, obviamente quien regula esto se percata de que no cumple con los aspectos o normativos o no trae un número de registro correspondiente o la publicidad es completamente diversa a las indicadas dentro del producto o a su vez no cuenta con las indicaciones correspondientes y esto pues obviamente genera algún tipo de riesgo posible a la población. Recordemos que se hizo una reforma estructural para la venta de medicamentos, en este caso nosotros tenemos clasificación del grupo 1, grupo 2, grupo 3. Recordemos que en el caso de los antibióticos o en el caso de los controlados tiene que existir alguna contraparte médica o una receta médica para poder dar el suministro y evitar así una automedicación que puede generar algún tipo de riesgo. Y específicamente lo que nos surge en estas alertas sanitarias son cuando algún producto no cumple o mejor dicho incumple los procesos normativos establecidos y es con el fin o con la finalidad de poner en una prevención a la población y evitar algún tipo de intoxicación o algún riesgo sanitario. Sobre todo también con el tema de los productos milagro o aquellos envases o empacados que no traen las condiciones necesarias y que obviamente no tenemos algún origen o alguna situación que ponga en evidencia dónde fue elaborado el número de lote, identificación y demás. Y haciendo mención también específico al tema de la marea roja, que es un tema que nos va a premiar durante los próximos días, acabamos de estar en una, ahora sí que en una sintonía con la Dirección de Evidencia de Análisis de Riesgo, que es directamente por instrucciones del señor comisionado, el licenciado José Isauro Flores, es quien tenemos el vínculo directo para determinar cuál es el comportamiento y cuáles son los parámetros específicamente de este fenómeno completamente natural. ¿Qué es lo que tenemos ahorita hasta el momento? Independientemente que abarquemos el municipio de Altamira y el municipio de Aldama, es importante que nosotros estamos monitoreando el seguimiento oportuno de este fenómeno. Ahorita en el caso específico de Matamoros, lo que nos alberga es que, pues bueno, ya se declaró por ahí lo que viene siendo la veda de pescados, perdón, del caso de moluscos bivalvos, que viene siendo el ostión, mejillón y almeja, para que obviamente la población no lo consuma. Estamos en diálogo con las autoridades municipales correspondientes para poder estar previstos de cualquier tipo de contingencia. Ya estamos en los monitoreos correspondientes, hemos tenido acercamiento con los comercios locales, con cooperativas y con grupos de pescadores locales, tanto del municipio de Aldama como del municipio de Altamira, para ponernos en una alerta previa a lo que puede venir siendo este fenómeno. En lo que respecta a los medicamentos, nos damos cuenta en una visita que tuvimos en su oficina, licenciado, que tenían un decomiso de gomas, algo así, gomas de dulces, ¿verdad?, que también fue incautado por lo mismo. Sí, esto de igual forma fue una alerta sanitaria que surgió en esta semana, en la cual el producto contenía una sustancia con el 1% de alcohol, lo cual no es óptimo para el consumo, ni tampoco por las condiciones regulatorias que en este caso se establecieron. Fueron la causante por el cual se hizo este tipo de decomiso o aseguramiento por el tipo de fórmula que se manejaba. Recordemos que el tipo de las golosinas o los dulces, principalmente los consumidores son los menores de edad. Entonces tenemos que estar muy al pendiente. Te puedo hablar de ciertas alertas sanitarias que hemos tenido, como en el caso de medicamentos, en el caso de dulces, en el caso de alcohol específico de consumo. Fue ahí un producto de consumo, obviamente alcohólico, para su venta, la cual no tenía ni los registros ni los controles necesarios. Afortunadamente en la zona no tuvimos algún aseguramiento, es decir, ese producto no estaba dentro de la región. Y las alertas sanitarias, recordemos que son del ordenamiento federal. ¿Qué es decir esto? No porque no lo tenga yo en este estado significa que no esté en otro. Entonces el boletín de alerta es a nivel república, cada una de las direcciones y cada una de las coordinaciones jurisdiccionales hacemos lo propio. Ponemos nuestro granito de arena para tener la cobertura total dentro al menos del territorio tamaulipeco y esas son las indicaciones que hemos recibido. En el caso de los medicamentos, hace como menos de un mes se hizo el decomiso de los productos de RACIEN. ¿Cómo terminaron con esa recaudación? ¿Se pudo recoger, incautar todo lo que estaba aquí en lo que era la zona de Altamira, en lo que le corresponde a usted? Fíjate que específicamente esta empresa, que es una empresa de Nuevo León, en la cual principalmente los productos que tiene son material de curación, como agua oxigenada y mertiolate, entre otros puntos, tuvimos por ahí un aseguramiento, fue un aseguramiento realmente pequeño, pero bueno, lo cual nos garantizó que realmente dentro de la zona no tuviéramos ese tipo de producto. Principalmente en esta sintonía fueron registros no válidos o registros apócrifos y en unos casos específicamente no contaban con la especificación correspondiente de las medidas precauzidas que se tenían que tener y en otros manifestaban cierto tipo de recomendaciones para el suministro inadecuado. Entonces, por tal motivo fue la disposición que se tuvo, tuvimos un aseguramiento, nosotros manejamos ciertos tipos de aseguramiento, nosotros podemos asegurar y la tienda o la farmacia o donde sea, el establecimiento en sí, resguarda la unidad obviamente bajo un sello de aseguramiento correspondiente, mientras pasamos los reportes directamente al Estado, quien a su vez reporta a la Federación para recibir las indicaciones correspondientes, dado caso que se requiera alguna destrucción o un destino final. Licenciado, enfocándonos en el mismo tema, ¿verdad? ¿Qué nos puede platicar respecto a los avances en materia de prevención de los restaurantes o comercios de comidas rápidas? Fíjate que en ese tema específico, hemos logrado generar una conciencia bastante importante en los cursos de capacitación para manejos, para manejadores de alimentos, hemos logrado tener un incremento en el trámite específico para certificadores, de manejadores de alimentos, y la realidad es que tenemos una comunicación muy cotidiana con el área de epidemiología, con la gente de jurisdicción sanitaria, que a su vez estamos muy al pendiente de las cuestiones diarréicas dentro de la zona, lo cual hay estándares en los cuales nos ha permitido obviamente ver cómo han reducido, no quiere decir que nosotros seamos la principal causa, pero es una satisfacción el que tengamos un indicativo bastante favorable en este sentir, y adicional a ello, también es importante hacer un énfasis en el cual nosotros ponemos nuestro granito de arena. La Acuapriz de Altamira ha ganado una posición importante dentro del comercio local, y local me refiero a los tres municipios, donde hemos hecho un trabajo bastante humano, bastante normativo, como es como se nos establece, pero no dejando de un lado los aspectos que nos regulan o que nos linean. Por tal motivo, esto ha generado un buen vínculo, un buen acercamiento, una buena aceptación por parte del comercio local, hemos entablado diálogos directos con las cámaras de comercio locales, los cuales, pues bueno, al fin de este ejercicio, nos permite tener una mayor penetración. Estuvimos, tal fue el acercamiento con los giros de alimentos, por primera vez, y eso te lo comparto, por primera vez, se logró trasladar la oficina con sede en Altamira al municipio de Aldama y al municipio de González. Hicimos permanentemente, en los primeros meses del mes, este año fue un poco complicado hacerlo, el año pasado tuvimos la presencia, en el cual, llevando la oficina general en sí, ¿en qué consistía esto? En que la gente ya no tuviera que trasladarse los noventa y tantos kilómetros de Aldama para venir a hacer un trámite. En que la gente de González ya no tuviera que trasladarse esos ochenta y tantos kilómetros para trasladarse. Era más fácil, y por acuerdo del señor comisionado y con la venia correspondiente de nuestro secretario y señor gobernador, el trasladar nuestro módulo directamente, público y abierto, a la población. Esto, sin duda alguna, fue un ejercicio que tuvo una aceptación increíble por la gente. Fue un lugar donde teníamos, obviamente, atención al público, teníamos lo que era la tramitología de lo que vienen siendo las constancias sanitarias, que en este caso es para el tema de alcoholes, en el caso para consultorios médicos, para el trámite de licencias, y obviamente hicimos o agendamos pláticas de fomento sanitario para comercios. Este beneficio nunca lo habían referido en estos municipios, manifestados específicamente por la misma comunidad, quedé tan convencida a la gente, y obviamente es importante saber esto, porque obviamente el comercio, nosotros nos pusimos un poquito a ver de claro cuáles eran las necesidades, y la realidad es que el tema de contribución a veces es un poco doloso, o es un tema que a veces la ciudadanía, pues bueno, dice, bueno, tengo que hacer esto, y adicional a ello tenía que ser un viaje de traslado, y a veces le salía más caro el viaje que el propio trámite. Así es, o sea, esto es muy importante resaltarlo, que la ciudadanía se dé cuenta que la gente sepa que COEPRIS no solamente, como lo dije yo, es un trabajo de escritorio, de oficina, como en este caso, el mover todos estos elementos, todo este inmueble, para que puedan dar el servicio más cercano al municipio del Dama, o de González, pues ayuda mucho más, ¿por qué? Porque se evitaron gastos de pasaje, de tiempo, y la gente pudo hacer sus trámites ahí enseguida, y en el momento obtuvo su papel que requería. Entonces, también hay que resaltar que COEPRIS ha evolucionado, ¿verdad?, respecto a lo que son la entrega de los recibos, de los pagos, porque ya no son directos, ahora se hacen por medio de una cuenta bancaria, algo así, ¿verdad? Es correcto, mira, esta es una disposición que se surge en las medidas administrativas para un tema de transparencia. En la oficina de COEPRIS no se recibe un solo peso. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, viene el usuario, lo asesoramos, se le elabora lo que es su recibo de pago, dado caso que recibe una factura electrónica, se le manda su correo, ahora sí que es su buzón electrónico, el usuario va, paga al banco, regresa con su comprobante y se le entrega el documento. Esto nos ha permitido agilizar en gran medida las condiciones necesarias para que los usuarios tengan esa tranquilidad y retomar esa confianza, que esto es muy importante. Nosotros darle las recomendaciones a los usuarios y las medidas necesarias para que tengan un proceso de regulación. Si nosotros no estamos regulados dentro de nuestro establecimiento, somos seres vulnerables. Es un como tal. Nosotros, siempre que van los usuarios, les decimos ¿qué tan importante es que tú tengas un certificado de salud? Hay ejemplos que nosotros les tocamos de vital importancia para su establecimiento en el cual existe, que si llegase a darse la situación de alguna responsabilidad civil por una intoxicación, por un manejo inadecuado de los alimentos, ¿qué tan importante es este certificado? Es de lo más importante porque vemos todo lo que es el tema de parasitosis y cómo está realmente tu personal al momento de despachar los alimentos. Tú puedes vender un producto bastante bueno pero si quien lo manipula tiene alguna situación de parasitosis, lo más lógico es que ese producto lo va a contaminar y el comensal se va a ver en una afectación y puede ser ya sea en una ligera diarrea o puede ser contaminado. Entonces, toda esta concientización que va en torno a lo que te digo de fomento sanitario nos conlleva a tener un municipio lo más saludable posible. Nos falta mucho, mucho camino, mucho recorrido, muchas de las veces existe la negativa apropiada pero bueno, tratamos de darles la mejor orientación para que tengan la forma más consciente de tener las grandes medidas que podemos prevenir. Manejo de nuestras testigo, les damos una introducción dentro de esta plática a lo que viene siendo la norma 251 que es bastante explícita, es una extracción. La norma 251 surge de la norma 093 y 120 fusionaron ahí en gran medida los aspectos funcionales para que los establecimientos surjan. realmente un traje a la medida para los comercios. Además, amigos, cabe destacar que el secretario de salud, el doctor Norberto Treviño, ¿verdad? Ha estado muy al pendiente de todas esas labores que realizan los sectores de salud en lo que es en el estado de Tamaulipas. Siempre se ha visto el empuje para poder manejar lo que es Coepris. ¿Por qué? Porque está presente, como lo dijiste tú, licenciado, en un principio en eventos de ciclones, eventos de tormentas, de lluvias, está presente en lo que es Semana Santa, está presente en lo que son albergues, o sea, muchas veces decimos, bueno, ¿y qué va a ser Coepris a un albergue? Claro que sí, porque es el que va a verificar que esté en la situación de limpieza de los lugares donde va a estar la gente que van a ocuparlos. Entonces, ¿qué hace Coepris en lluvias? Pues va a estar al pendiente de que el agua o lo que van a prepararles en ciertos lugares esté en condiciones, creo yo. Sí, claro, mira, el tema de refugios temporales es un tema bastante complejo, nosotros somos los que llegan antes para verificar las condiciones, previendo una vez que se nos viene la temporada específicamente de ciclones, huracanes y de todo lo demás, de estos tipos fenómenos, pues ahora sí que con mucha fuerza, tenemos que poner manos a la obra. Principalmente estos refugios temporales recae sobre escuelas, sobre auditorios municipales, que son lugares estratégicos establecidos ahora sí que por el área de protección civil, que bueno, son quienes determinan cuándo se abre y cuándo se cierra en refugio temporal. Entonces, bueno, este vínculo nos permite, nosotros empezamos acciones verificando el tema de sanitarios, tema de cuáles son las condiciones de suministro de agua, sistema de aclaración en los tinacos, cuáles son las, dónde se van a preparar los alimentos, con qué condiciones se pueden preparar los alimentos, cuáles son las medidas de desinfección de productos que se van a estar manejando, ligado a ello y de igual forma, una vez que se viene la indicación de protección civil de abrir o habilitar el refugio temporal, volvemos a ir, con qué finalidad, recordemos que en los refugios a veces la mayor parte de la gente son adultos mayores o son niños. Nosotros estamos ahí muy al pendiente obviamente para el tema de los medicamentos, para el tema de la comida, para el tema del agua, para el tema de, en dado caso que no existe un sanitario, no está habilitado, para el manejo de excretas o para el manejo específicamente que se tiene que estar desarrollando. Además de que aquí entra lo que son los cursos para la persona que vaya a preparar o atender a estas personas, ¿no? Sí, claro. De igual manera la dotación de hipoclorito de calcio para que tengamos el agua en las condiciones óptimas fuera de cualquier situación bacteriológica y de igual manera la plata coloidal para desinfección de frutas, verduras y en el caso diverso para desinfección de utensilios y demás. Entonces, bueno, es una cobertura bastante amplia hablar de la acuapriz es hablar de un tema como te lo repito es muy profundo en el cual podemos pasar horas tal vez platicando en materia y tal vez no concluyamos. Pero muy interesante para nosotros darlo a conocer a la ciudadanía porque muchas veces la ciudadanía no está informada del trabajo que realiza COEPRIS o del trabajo que se realizan dentro en conjunto con las demás instituciones. Entonces, pues al menos a mí me parece algo interesante informarles y que ellos para eso es este programa para que ustedes nuestros invitados tomen las cámaras tomen el micrófono y le digan a la gente todo lo que hay atrás de ustedes a quién representan ustedes cuál es esa satisfacción que les queda a ustedes cuando ya termina todo este trabajo de campo. Fíjate que es importante también hacer mención ahorita porque estamos en una época bastante difícil sobre todo en el tema del Zika, Dengue y Chikungunya. Nosotros también entramos dentro de ese proceso. Vamos por encima de 30 rubros diferentes en los cuales van carpinterías en el caso de talleres mecánicos vulcanizadoras misceláneas etcétera. Estamos en constante comunicación y te repito con el área de epidemiología con el área directamente de la jurisdicción sanitaria y hacemos un trabajo profundo. Hacemos un mapeo, una sectorización y los indicadores en nuestro cuadro endémico, dónde tenemos que atacar, cómo tenemos que atacar, qué medidas son, cuáles son las recomendaciones que le damos a los usuarios, si el usuario hizo lo recomendado, no lo hizo, hay ocasiones donde nos dan abate, que no propiamente es un cumplimiento nuestro, pero lo hacemos adicional. Hay muchas cosas que tratamos de ponerle ese granito de arena o ese plus para que obviamente tengamos una mayor tranquilidad. Hay situaciones, te reitero, dentro de lo que nosotros estamos viviendo ahorita, son muchas cosas, adicional a ello tenemos el espacio libre humo de tabaco, certificaciones, validaciones, dictaminación que se elabora, estamos hablando de un proceso bastante nutrido de actividades donde sería importante si quienes nos están viendo quisieran abordar algún tema, con todo gusto que nos hagan sus comentarios y sobre eso podemos trabajar en materia. Claro que sí, por ahí en controles al rato nos pasarán los comentarios que nos piden, nos dice la gente, ¿verdad? Y pues dejarles ahí a ellos para que tomen en cuenta que si tienen algún problema que se refiera o que tenga que ver con ustedes que se acerquen, que pidan asesoría porque muchas veces decimos no, pues con quién voy o a qué horas voy o dónde están, entonces no necesariamente tiene que estar al licenciado amigos, ahí hay personal muy capacitado para que les puedan dar la asesoría, les puedan despejar las dudas que tengan y si conocen de algún problema, de algún asunto que sea relacionado a esto, díganlo, denúncienlo porque es muy importante la denuncia. Claro que sí, fíjate que esto es muy importante en la mayor parte del tiempo, la gente muchas veces se queda callada, hay ocasiones donde dicen es que yo me sentí mal del estómago porque comí en tal parte y no existe una subsecuente. Tenemos un gran índice donde es informativo lo que tenemos que hacer de cuáles son los aspectos donde nosotros entramos, en qué sí, en qué no. recientemente por ahí nos abordó un amigo de prensa donde me hacía referencia, me dice, bueno, ¿cuál es tu mayor índice de denuncias? Dije, los creaderos de Marranos. Desafortunadamente nosotros no tenemos una injerencia dentro de ese rubro específicamente. Son instancias municipales las que les compete desarrollar este tipo de seguimiento. Nosotros, hasta que el animal esté en un proceso de sacrificio y es una responsabilidad nuestra. Antes le corresponde a otro. Ya una vez que está el proceso de sacrificio es donde nosotros entramos. Obviamente es para consumo humano. Hay otros puntos donde es muy curioso el tema porque hay temas donde empieza una dependencia seguimos nosotros y concluye con otra dependencia que son los ramos jurisdiccionales que tenemos que llevar a cabo muy puntualmente. La oficina está abierta de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. Estamos en Cayo Campo entre Morelos e Hidalgo en la zona centro. El teléfono de la oficina es el 162 1023. Con todo gusto estamos para atenderlos. El personal de la comisión está en la mejor disposición y obviamente con los mejores entusiasmo de recibir a los usuarios. es muy importante hacer conciencia con todos que el tema de salud es un tema que nos interesa a todos. Donde empieza donde termina es una responsabilidad de todos. A mí me preguntaban también tu huellita me preguntaban y me dicen bueno ¿cuántos verificadores sanitarios tienes? Dije ves toda la población ellos son los verificadores todos somos verificadores todos tenemos que tener nuestra conciencia que tenemos que darle el ejemplo a nuestros hijos si sabemos que hay que lavarnos las manos antes y después de comer antes y después de ir al baño hay que generar esa conciencia caso curioso una vez en una reunión que tuvimos con epidemiología cuando se nos vino el tema específico de la influencia la primera vez estamos hablando ya por el 2008 2009 todo el mundo empezó a usar gel para las manos todo el mundo y algo que le tomó fue que las cuestiones diarraicas bajó si mal no recuerdo y a lo mejor el número está equivocado pero es un número que traigo hace mucho tiempo bajó como un 70% porque la gente ahora sí ya traía sus manos adecuadas para el suministro entonces bueno todo esto todo esto que conlleva es importante que nosotros transmitamos de una forma con el ejemplo a nuestros hijos o a nuestros vecinos si decía una persona es que yo tengo mi patio limpio y tengo mucho zancudo pero es que mi vecino no recordemos que el zancudo no sabe a quien le va a ir a picar al que tiene el patio limpio o al que tiene el patio sucio el zancudo hace su proceso natural y va si se reproduce o hay un criadero el zancudo va y busca donde alimentarse entonces tenemos que generar conciencia a todos no importa la condición económica que nosotros tengamos tenemos que ser los más cuidadosos y los más saciados posibles para tener una salud buena entonces eso es parte de las medidas que nosotros en aspecto precautorio hacemos mucho hincapié con la población sobre todo con la población adulta porque a veces somos de que bueno pues yo ya viví yo ya no este yo de que me voy a enfermar en el caso cuando hacemos alerta de ceviche que no consuman ceviche por las condiciones propias que no hay un cocimiento puede venir una cuestión bacteriológica hay personas que dicen bueno es que yo ya tengo más de 30 años comiendo ceviche y nunca me ha pasado nada y bueno pues cada vez va cortando su tiempo de que le pueda llegar a pasar algo en el caso de los ostiones que lo compran en directo de su concha de igual manera vienen procesos después por intoxicación o vienen procesos por cuadros diarreicos pero debido a que no tuvimos la precaución con nuestra salud o hay veces que ay me duele la cabeza tanto nota esta pastilla pero tú no sabes a quien se lo estás dando si es alérgico no es alérgico si es hipertenso si es diabético si se va a contraponer con otro medicamento que él está tomando o cuáles son las condiciones que su cuerpo va a tener y ahí es donde nosotros en vez de hacer un bien estamos haciendo un mal afortunadamente se cuenta con con centros de salud que tiene su personal y obviamente se cuentan también digo la mayor parte de la gente puede llegar a tener acceso a un nivel de salud es importante que no se automediquen es importante que lo que consuman lo que consumen lo que consumen en el mejor estado posible hay veces que que decimos ay es que se me antojó esto y y sabemos que no es lo indicado para nuestro cuerpo y nosotros mismos somos los que nos hacemos ese daño entonces este es un predicar de nosotros siempre cada que hacemos nuestras ahora sí que nuestras pláticas de fomento sanitario también tenemos el saneamiento básico que ese es otro punto importante que es la colocación de cal dentro de aquellos lugares donde está el agua encharcada o donde en el caso de las letrinas que están desbordadas cuando se nos viene el proceso de la lluvia etcétera entonces te digo materia tenemos para platicar entonces es importante que la población no haga un caso omiso pero también que generemos esa conciencia es lavarnos las manos antes y después de ir al baño antes y después de comer y esto nos puede aminorar la posibilidad en gran medida de que nuestros seres queridos o nuestros familiares o en caso propio tengamos una reducción de un riesgo para nuestra salud sobre todo hacer conciencia de que si nosotros como lo dijiste somos somos los gestores para informar y para enseñar a los demás a tener la cultura de la limpieza lo que evitaríamos muchas de esas enfermedades que ahorita hoy en día se dan como lo que son las de reicas ¿por qué? porque esto viene por la cultura de la limpieza o sea no es no es simplemente me voy a limpiar con el gel no tienes que enseñar a tu hijo a tu familia a que se lave las manos a que utilice agua y jabón ¿verdad? o sea eso si es muy importante y como también o sea ser promotores porque no nada más se trata en casa se trata hacia afuera también si claro eso es eso es bastante puntual lo que tenemos que hacer el difundirlo con el ejemplo muchas veces yo estoy consciente que la gente llega cansada del trabajo ya está la mesa servida en algunos casos no es el mío no es el mío aclaro pero en la mayor parte de los hogares llega el jefe de familia o llega la jefa de familia ya está la comida por prepararse y no tomamos la precaución de lavarnos nuestras manos en el inter no sé cuánta gente saludamos agarramos monedas si vamos en el colectivo ya sujetamos si alguien estornudó y yo lo traigo bueno pues ya ya generamos un riesgo entonces qué tan importante es una de las medidas que nosotros hacemos en el tema de restaurantes es que por lo menos si hay una inactividad de la persona se lave las manos cada 30 minutos es importante y en dado caso que empiecen a hacer funciones cada una de esas funciones donde se pueda generar una posible contaminación la persona regrese lavarse sus manos esto que nos garantice muchas veces se nos olvida o muchas veces lo pasamos desapercibido pero es una buena práctica de higiene que nosotros debemos de tener el manejo específico de la basura ese es un tema que realmente nos 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 causa un gran problema si yo tiro basura en la calle digo te hablo de un tema general yo tiro basura en la calle llueve va hace el tapón genera inundamiento si yo manejo un cesto de basura en el exterior de mi casa y no le pongo tapadera que porque después me la robaron o que se perdió o que el viento llegan animalitos rastreros y un animalito rastrero te lleva a otro y esto te genera que ya en general eres una fauna nociva fuera de tu casa que muy probablemente lo lógico es que se vaya a introducir a un lugar en espera a volver a comer entonces el manejo del agua el manejo de los alimentos el manejo de las excretas el manejo de la basura el manejo específico de nuestros baños el manejo específico de lo que nosotros tenemos en nuestros alimentos que tan importante es esto es algo que que día a día dentro de la de la de la copriz tratamos de hacerle ver a la población si bien es cierto somos la autoridad de la salud y tú muchas veces decís bueno pues es que ¿dónde anda la copriz? somos la policía silenciosa los que trabajamos y no nos vamos o no nos damos a conocer como en el caso específico te comparto el año pasado cuando nos tocó el tema de María Roja estuvimos una veda de seis meses y muchas veces la población dice bueno ¿dónde andan? estuvimos supervisando todos y cada uno de los días monitoreos de agua monitoreo de alimentos sistema de moluscos bivalvos acercamiento con los pobladores darles medidas de recomendación etcétera estuvimos presentes en la supervisión de la limpieza de la playa no solamente playa sino también recordemos que en el caso de Altamira tenemos lo que es el canal de puerto de navío ahí tuvimos una gran presencia de mortandad de pesas hacer la limpieza correspondiente estuvimos casi cerca de 40 personas dentro de este proceso de limpieza específicamente en el canal de navegación y en el caso específico de la barra del tordo estuvo un grupo muchísimo mayor recordemos que entre Altamira y Aldama tenemos más de 93 kilómetros de litoral es una extensión muchísima alta y en el cual colinda con sistemas lagunarios importantes como en el caso de Morón como en el caso de la laguna Brasil como en el caso de los ríos que tenemos que el río Tigre y todos estos acondicionamientos naturales somos los que estuvimos muy al pendiente adicional a cada una de las medidas precautorias antes referidas fíjate que en lo que respecta a esto de la marea roja muchas veces la ciudadanía no se da cuenta del grado de peligro que representa para una comunidad ¿verdad? porque no no estamos acostumbrados a pues a oírla a oír este tipo de noticias de que se vino una marea que está en la mortandad de peces que el pescador a veces le vale está allá en la orilla de la playa y él anda pescando porque o sea no tiene el conocimiento de tan grande que es este problema ¿tú qué nos puedes decir respecto a esto de la marea roja? hace poco acaban de pasar por un caso similar ¿no? con esto aquí en lo que es la zona mira te comparto en menos de tres minutos una biografía completa del tema marea roja la marea roja nosotros la regimos sobre la norma 242 que es la que nos mide los parámetros de medición en el caso de la carena brevis o lo que nosotros conocemos como dinoflagelados estos son micropartículas o microalgas que viven en la parte cutánea por decirlo así de la arena y cuando las condiciones climatológicas agarran las condiciones óptimas esta alguita empieza a salir ¿cuáles son las condiciones óptimas? el calor la variación de pH oxigenación y obviamente esto hace que la alguita salga al momento de salir el dinoflagelado empieza a reproducirse se reproducen miles por millones por segundo entonces obviamente como es una micropartícula el choque de corrientes el choque de lo que viene siendo la ola empieza a matarlas entonces conforme se van reproduciendo también unas van muriendo en el caso específico lo que me establece la normativa son 5.000 partículas por litro de agua para yo poder declarar un caso emergente o un caso de veda específicamente en moluscos bivalvos que viene siendo ostión mejillón y almeja esos son los tres puntos ¿por qué ostión mejillón y almeja? se preguntarán si también hay peces los peces producen o los peces cuentan con un sistema digestivo y el molusco no si el pez pasa por donde está la marea roja y la contaminación es poca o la cantidad es menor el pez huye y el pez sigue vivo no pasa nada no existe un proceso de intoxicación como tal ¿por qué muere el pez? si el pez toca la mancha de la marea roja o de la carena brevis en el caso de las agallas el pez empieza a segregar por la toxina del 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 dinoflagelado empieza a segregar una mucosidad y esa mucosidad es decir tapa sus vías respiratorias y el pez muere por asfixia no por intoxicación ok en el caso directo del molusco bivalvo el molusco bivalvo es una esponjita que se nutre de los nutrientes que existen pero no tiene un proceso digestivo si el molusco bivalvo absorbe esa crena brevis no mata en algunos casos se ha registrado que si muere por toxicidad pero en la mayor parte no él lo absorbe perdón se nutre y cuando regalo vuelve a abrir pero como no hay un sistema propio de digestión queda contaminado como yo te puedo decir para liberar la veda si nosotros tuvimos un proceso de marea roja de un mes dos meses dependiendo de la condición todo el mundo piensa ah ya se acabó la marea roja ya levantaron la veda no el proceso de liberación de 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 lo que viene siendo específicamente la liberación de la veda surge con parámetros de medición en UR que es el UR son unidades ratón como se determina según unas cifras establecidas por laboratorio federal lo que se hace es que se extrae el ostión se desconcha un cierto peso se manda al laboratorio el laboratorio hace el proceso de pulverización esa pulverización se manda a México o en el caso específico México se encarga de hacer la pulverización ese 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 polvito en una fórmula le es inyectada a un ratón de 120 gramos por decirlo de una manera más práctica y si el ratón vive durante tanto tiempo o no fallece significa que el ostión ya está libre si en dado caso el ratón muere con los parámetros de medición en cierta hora o tanto tiempo pues bueno quiere decir que la toxina todavía está vigente entonces por eso es importante por eso a veces tardamos un poco en liberar lo que viene siendo el tema de la veda la veda del año pasado del año pasado para este duró casi seis meses lo que fue un golpe bastante anímico para para la clase pescadora ya hoy tuvimos te digo el acercamiento ya estamos conscientes de lo que viene y principalmente y volviendo al tema específico de marea roja en aspecto normativo es importante que la población sepa que no porque se nos haya quitado ya la marea roja ya concluimos con el tema de marea roja significa que la veda se levante de inmediato la veda se levanta hasta que ya se tienen las condiciones necesarias para que la población no surja con algún problema o alguna posible intoxicación siempre dicen no es que yo los como y no me pasa nada cuidado es importante que respeten los señalamientos que marca la comisión ¿por qué? por las determinantes maneras de medición que nosotros tenemos ahora bien ¿por qué se pulveriza o por qué se extraen 60 hostiones y se pulverizan? 60 es un número indicado en base a un gramaje donde se pulveriza ¿por qué se pulveriza? para que vaya una mezcla de todos y así podamos tener un parámetro de medición más amplio y no hacerlo en forma unitaria entonces se ahorrarían incluso tiempo y espacios porque en estar seleccionando como que verdad conlleva a tener más pérdidas así es bueno de hecho aquí lo importante nada más que sepan que nosotros somos una dependencia meramente normativa donde tenemos que llevar a cabo los lineamientos que nos establece tanto la ley general de salud como la normativa vigente y cabalmente tenemos que hacer los desplazamientos a veces es un poco incómodo para la población recibir este tipo de visitas de verificación pero que sepan que es con la mejor disposición que es con la mejor manera de tener y salvaguardar la salud de los tamaglitecos y específicamente la gente de región gracias licenciado por esta información gracias amigo porque estamos ahora sí que en la recta final de nuestro programa y quisiera yo que nos dijera si no dejaran el tintero mi pregunta porque me voy a salir del tema de lo que es COEPRIS y sus riesgos sanitarios es esta pregunta obligada prácticamente porque vemos que ya viene un nuevo gobierno ya se está escaso seis, siete días para que ya tome posesión el nuevo gobernador por el PAN los presidentes municipales de la zona conurbada el PRI vino a ocupar ahora la segunda posición la segunda fuerza después de son así que ochenta y siete años dentro de con una estructura muy bien cimentada pero pues con los riesgos de verdad que como todo siempre tiene que haber un ganador se manejan mucho los cambios ahí en lo que es el comité directivo municipal en Altamira ya se manejan nombres para dirigir o tomar las riendas de este instituto político y algo que me llama la atención licenciado es que tú apareces mucho en esos nombres y pues sí me gustaría que nos dijeras qué es qué es para ti el tomar las riendas de esta institución si a ti te ofrecieran o te propusieran aceptarías recordemos que pues ya no vienen las mismas prerrogativas los apoyos los recursos ahora hay que ahora como PRIistas tienen que hacer más trabajo y tener la convicción más que nada de servir y de acercamiento hacia sus militantes si aceptarías esta propuesta tú bueno mira ahorita te comparto te lo comparto como funcionario en primer término específicamente yo soy alguien normativo alguien que realmente la situación gubernamental pues obviamente nos 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 puso en esta posición para desarrollar algún tipo de medidas o algún tipo de acción concreta y clara para la protección contra los riesgos sanitarios y específicamente hablándote como un ciudadano más como una persona entregada y comprometida con su estado y sobre todo con la región que nos ha brindado las puertas abiertas totalmente yo te comparto lo siguiente ganó la población ganó la gente la gente es la mejor beneficiada ya que ellos pues bueno fueron los que tomaron las decisiones indicadas salvo conducto de sus necesidades y obviamente sus esquemas principalmente en el sentido social dentro de la pregunta que me haces soy una persona plenamente institucional una persona que quienes han o quienes me conocen y saben como me gusta trabajar y cual ha sido el desarrollo de mis actividades soy una persona muy comprometida una persona que busca siempre el lado humano de las cosas y sobre todo hacer las cosas bien siempre siguiendo el ejemplo de mi madre que me ha orientado a hacer las mejores prácticas de mi vida diciéndome que si un día tú te levantas de tu cama y no ayudas a un hermano o un ser humano significa que ese día no lo viviste entonces realmente vivo mi vida plenamente la vivo en un proceso entorno saludable en un entorno familiar y también otra cosa que me dice y todo me llamo a mi madre porque es la persona que más amo y quien me ha dado una gran sabiduría en esta vida me dice un hombre en movimiento es un hombre en evolución siempre debes estar evolucionando y la verdad es que estoy muy complacido por porque nos han tomado en cuenta dentro de la institución política que refieres empecé a contribuir desde que tenía 15 años desde cruceros entonces tengo más tiempo aportando que el tiempo que me dediqué a jugar a los carritos o otras cosas afortunadamente nos han hecho en reiteradas ocasiones esta pregunta y obviamente tenemos que focalizarnos a lo que viene siendo las necesidades principales de la gente si ellos realmente determinan que un servidor pudiera ser quien los pudiera representar y trabajar y generar un voto de confianza sin duda alguna estaríamos en la disposición de hacer primero un planteamiento estructural con un buen plan de trabajo y que esto nos pueda determinar si somos viables o no somos viables ¿quién lo va a determinar? pues obviamente la misma clase política y la militancia que son quienes son los que realmente tienen que determinar quién debe de estar en esa posición si en dado caso no seguiremos apoyando en gran medida a las condiciones te reitero soy una persona 100% institucional alguien que se debe en su trabajo alguien que nunca antepone proyectos personales antes que lo del bien común esto cabe hacer mención que es 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 muy gratificante el que te tomen en cuenta pero más gratificante es nos poner nuestro granito de arena sea el que sea sea quien sea los procesos evolutivos políticos en el momento en que dependen tienen que ser para bien tenemos que evolucionar tenemos que mudarnos y hacerlo de la mejor de la mejor manera que la misma ciudadanía sepa que las competencias son reales que sepan que las contiendas realmente son reales y de una u otra forma yo te lo expreso agradeciendo tu invitación el haber compartido con con tu auditorio todas las vivencias que hemos tenido nos faltan muchas cosas más por contar es un sinfín de actividades que tenemos y que sepan que bueno soy una persona 100% institucional debido a su trabajo pero siempre anteponiendo mi fe y mi familia que son principalmente la fortaleza que nosotros tenemos ¿te vas satisfecho con el trabajo realizado al frente de esta dependencia? ¿se lograron los objetivos? ¿se rebasaron las metas que se habían trunco? ahora sí que se habían propuesto fíjate que yo desde que desde que llegamos logramos un objetivo muy claro el el hacer valer a la comisión como una autoridad sanitaria lo logramos eso es principalmente una de las de las causas tuvimos la formación de un consejo jurisdiccional de protección contra riesgos sanitarios con la conformación de los tres municipios donde los alcaldes de González el alcalde de Aldama en el caso del ingeniero Armando López no pudo estar en esa ocasión en representación su señora esposa secretario de salud representante gobernador fuimos testigos ante más de trescientas personas de la formación de este consejo que nos dio una certeza de garantizar las medidas sociales con la coordinación o que en este caso con la Cuepris me voy plenamente satisfecho tuve un excelente equipo de trabajo no sabemos no hemos recibido una indicación si sí o no seguimos no seguimos pero pero realmente a título personal te lo puedo compartir me tocó un un ejército de personas bastante buena en mi oficina le digo ejército porque de igual manera cada uno éramos polivalentes hacíamos diversas actividades es un muy buen staff es un muy buen equipo de trabajo entendieron fácilmente cuáles eran las dinámicas precisas que traíamos cómo y el porqué de hacer las cosas también te reitero que hemos avanzado mucho en el tema de salud específicamente con la coordinación de riesgos sanitarios se capacitó muchísima gente un número exacto te mentiría pero fue muchísima gente yo estoy hablando de una cantidad bastante considerable hemos estado tan al pendiente de cada uno de los rubros que realmente al momento y dicho por usuarios antes tenía dudas en venir a la oficina ahora vengo con toda y la plena certeza de que voy a ser escuchado voy a ser recibido y voy a ser atendido como merezco eso es una de las grandes satisfacciones que tenemos realmente mi mi forma de trabajar es muy transparente siempre he estado atendiendo a todos los usuarios que llegan quien requiere y estamos con todo gusto la puerta está abierta les tratamos de dar el tiempo de calidad que requieren no importa el tiempo de la asesoría que ellos lo manifiesten y la verdad esto me da un poco de tranquilidad o mejor dicho mucha tranquilidad de poder haber contribuido con mi estado en este tiempo porque creo que lo hicimos en las mejores maneras obviamente los usuarios serán los que determinan realmente la calificación y que la verdad son bastante justos al momento de medir y pero por mi parte al menos en la dinámica que nosotros tuvimos yo considero que nos vamos con la frente muy en alto del granito de arena que pudimos aportar durante este tiempo a mi me consta amigos a mi me consta que este funcionario y amigo siempre estuvo con las puertas abiertas siempre que pudo dispuesto a ayudar apoyar siempre recibiéndonos al menos a los medios de comunicación no tuvimos ningún problema con él siempre estuvo para darnos la información entonces que mejor que cosechar lo que se siembra y pues yo quiero agradecer a todos ustedes a nuestros amigos de las redes sociales que están día a día con nosotros esperando nuestro programa viendo y esperando a ver a quienes vamos a presentar el día en el día y pues no podíamos equivocarnos creo que fue un un tema que tiene mucho todavía más que dar porque no se llega al final de esto hay muchas cosas que nos tienen que enseñar y que lo dejaremos para en otra ocasión porque yo sé que aunque no sea funcionario nuestro amigo y que Dios quiera y si llegue seguir en este lugar porque hacen falta personas como él va a llegar alto y yo sé que te esperan cosas mejores porque Dios nunca nos quita del camino por algo malo nos quita para superarnos te agradezco mucho tus palabras seguimos con las puertas abiertas obviamente seguimos al servicio mientras no lo indiquen y hasta el último hasta el último momento seguiremos dando lo mejor de nosotros eso sin duda alguna que les quede claro que cabalmente hicimos nuestro mejor esfuerzo y lo hicimos en las mejores maneras y en las mejores prácticas entonces el teléfono de la oficina es el 162 1023 le reitero la oficina está abierta de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde y estamos ubicados en Quello Campo número 103 es la plaza comercial Morelos estamos entre Morelos e Hidalgo a espaldas de un banco que se ubica ahí por por avenida a Boulevard Allende entonces estamos a sus órdenes cualquier cosa por favor dejen sus comentarios puntualmente y en forma personal haremos un seguimiento de los mismos y reiterándole nuestro compromiso de servir y nuestro compromiso con la salud gracias muchas gracias por haber aceptado mi invitación al contrario de todo corazón estamos aquí amigos nos despedimos hoy se llega el término de una semana más a todos un saludo a nuestros amigos que se encuentran lejos de nosotros y cercas al mismo tiempo y al rato si quieren ver nuestra transmisión en los portales de nuestros compañeros de Red Tampico de José Ángel Gertin en revista revisiones de Goyita Díaz en los portales de Rafael Vargas Grimaldo en los portales de Teo Venegas Lorenzo Sobrevilla en Tampico TV Red Tampico.net Red Tampico.com en Facebook Twitter Youtube ya saben Google todos ahí estaremos y búsquenos y pueden darle tras like para que podamos circular mucho más rápido gracias muchísimas gracias a ustedes saludos a todos buen fin de semana y bendiciones